Luego de que Sergio Mayer mostrara su total apoyo a Ginny Hoffman y a su hija Alexa Parra, ¿qué opina sobre la reciente denuncia que Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, presentó en contra de la actriz de Chiquilladas por el delito de omisión? Y es que Daniela considera que si Ginny Hoffman sabía que su hija era abusada sexualmente por Héctor Parra, debió haberlo denunciado desde el primer momento. Yo creo que ella puede y debe hacer todo lo posible y humanamente posible para tratar de rescatar algo de la credibilidad de su padre y es válido que ella haga y que trate de buscar otros culpables y pues es parte de su trabajo, pero bueno, las autoridades y la ley y el juez determinará en su momento qué es lo correcto. ¿Seguirás vinculado de alguna manera con ese tema o piensas de repente...? Yo no me puedo desvincular de eso, por supuesto que continuaré y seguiré apoyando siempre a las víctimas de ese tipo de circunstancias y para mí es fundamental y importante que lo hagamos y que tenemos que propiciar una cultura de denuncia de parte de las víctimas para que este tipo de actos violentos se acaben. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.